Mire, ante la cancelación de la etapa mexicana del Tour de France en el estado de Baja California Sur, los prestadores de servicios advierten que cuentan con bajos niveles de desocupación. El golpe brutal al turismo en Baja California Sur por el COVID-19 comenzó el pasado fin de semana con la cancelación del Tour de France etapa La Paz, que dejaría una derrama económica de 35 millones de pesos. Hoteles que tendrían un lleno total se tuvieron que conformar con una ocupación de apenas 30%. Iniciaba el domingo, pero la gente o los visitantes o los competidores empezaban a llegar entre jueves, viernes a domingo. Teníamos un fin de semana casi al lleno, lleno total en La Paz. La debacle apenas inicia. En Cascada se cancelan las reservaciones para la Semana Santa. Yo creo que vamos a estar, y soy muy optimista, tal vez estemos a un 20, 25% de ocupación, pero esto va cambiando día a día. La Semana Santa en La Paz, Baja California Sur, genera ganancias de aproximadamente 80 millones de pesos para hoteles, restaurantes y prestadores de servicios turísticos. Pero los empresarios están conscientes de que es necesario que la gente se quede en sus casas. No estamos de vacaciones, no estamos para ir a la playa. No nos va a pasar nada si no vamos a la playa esta Semana Santa. Será la primera en la historia que no vaya la población a la playa. Apoyar el distanciamiento social que promueve el gobernador de Baja California Sur. Estoy seguro que si aplicamos las medidas de higiene, como lavarnos las manos constantemente, evitar saludar de mano, de abrazo y beso, y las políticas de distanciamiento social, haremos posible que el escenario deseado sea el que prevalezca para Baja California Sur. Se trata de ganarle tiempo al virus. Para que una vez que pase la emergencia, los mexicanos podamos salir a disfrutar nuestros destinos turísticos y las hermosas playas de Baja California Sur. En la cámara, Iván Brand, para Imagen. Ernesto Méndez.